Galiari es una empresa chocolatera ya muy reconocida a nivel nacional e internacional, ya que ofrece barras de chocolate de varios sabores al gusto del cliente. Antes de que este producto esté listo para el consumo, tiene su proceso, llegando desde el campo, donde productoras se dedican a cultivar la planta del cacao, la cosecha, la venta y la recepción, en el centro de acopio, donde trabajadores que tienen conocimiento se dedican al secado del cacao y el procedimiento a la selección, para seguidamente llenarlas en sacos y desde ahí enviar a la empresa chocolatera ecuatoriana de chocolates en la ciudad de Quito. En lo que respecta a los productos que actualmente estamos en el mercado, en el caso de los chocolates tenemos mercados en Alemania, Suecia, República Checa, Inglaterra, Francia, entonces son nuestros mercados más fuertes. Nuestros productos cuentan con registro sanitario en las barras Cayari y Sacha, bueno, lo hicimos a través de la planta de procesadora, entonces la planta de procesadora ecuatoriana de chocolates, bueno, en un convenio, un trabajo conjunto que obviamente fue cubierto por Cayari también. El proceso minucioso de selección se lo realiza a través de una tamiza acompañado de la experiencia de la persona que determina si el grano es apto o no. Luego de ser selecto se lo muele para separar las partes útiles dependiendo del producto. Una vez molido y pulverizado pasa a convertirse en pasta, donde se colocan los demás aditivos como azúcar o leche, entre otros productos. Así obtenemos una mezcla espesa, que debe ser afinada en tambores que dan como resultado pequeñas láminas de cacao procesado, listas para ser cocinadas mediante el sistema de pasteurización que luego pasa por cañerías directo hacia las láminas dosificadoras de la mezcla, donde con la medida exacta son colocadas en placas o en pequeñas porciones dependiendo del producto. Las placas de polipropileno son utilizadas para cocinar una vez más el chocolate, dándole forma y espeso exacto. Cuando al fin estas están listas, son controladas en peso y forma, antes de ser empacadas para que podamos disfrutarlas. Como empresa nosotros venimos trabajando desde el año 2007. Se crea Ecuadoriana de Chocolates como una empresa ancla para justamente trabajar con grupos de pequeños productores para dar el valor agregado al grano de cacao, transformándole en semielaborados de cacao y chocolate. Ecuadoriana de Chocolates es una empresa con muchos años al frente de varias marcas de chocolate. En sus hombros pesa el cargo de dar vida y forma a más de un emprendimiento, ya que esta chocolatera tiene como prioridad el desarrollo de pequeños productores, así como es Callari de la provincia de Napo. Principalmente nos interesa nosotros trabajar con pequeños productores, con asociaciones de pequeños productores que justamente desean dar este valor agregado a los productos. El principal servicio de Ecuadoriana de Chocolates es el de maquila. Entonces, estamos abiertos a cualquier empresa, pero sí existe mayor interés justamente en ayudar a estas pequeñas comunidades. La asociación Callari se caracteriza por manejar parte de la cadena o casi toda la cadena de valor de los productos que salen de la chacra, en este caso el cacao hasta el terminado que es el chocolate. Cordialmente invito a toda la audiencia, a toda la teleaudiencia, para que consuma los productos amazónicos de la provincia de Napo. El resultado final es un chocolate con varias presentaciones, productos que la prefectura de Napo tiene pensado apoyar para expandir su mercado a nivel nacional, mediante exposiciones en espacios de mayor afluencia, con clientes nacionales y extranjeros.